Música Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarme de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me lo mató Te acercaste y preguntaste cómo estoy Yo mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque esa no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Música Yo tengo tus caretas pero ella tiene tu poesía Es que no te di para que te quisieras quedar Y escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Música Ay papacito yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Música Música Yo crecí mi corazón pero eso no pasó Música Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte Quiso ella dímelo Que no supe hacerlo yo Música Que me faltó para ser la mujer de tu vida Música Yo tengo tus caretas pero ella tiene tu poesía Música Que no te di para que te quisieras quedar Música Y escogieras mis manos en las noches frías Música Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Música Que me faltó para ser la mujer de tu vida Música Yo tengo tus caretas pero ella tiene tu poesía Música Música Que no te di para que te quisieras quedar Y escogieras mis manos en las noches frías Música Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Música Ay papacito yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Música Música Tú morena Música Ay papacito yo sé que tú no me vas a olvidar Una morenaza como yo no se consigue Música Ok Ok Música Oye Y llegaron Las nenas Del mambo verde Del mambo verde A tu kitibau A finca, 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 finca Música Música Que me faltó para ser la mujer de tu vida Música Yo tengo tus caretas pero ella tiene tu poesía Música Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida Música Música Yo tendré mi pasado, mis recuerdos guardados pero ella te tiene para toda la vida Música 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 Música